Yo tengo un precision A la derecha el otito A la derecha ya se movió No, 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 a la derecha O sea ya se fue a otra casa pues Ahí hay un precision en ese cadáver, ¿eh? Voy, voy Voy a poder aquí junto al gulano A la zona segura En esta casa tenemos que estar No mames, solo les quedan 4 personas, venga Y son 12 equipos, güey Si pueden revivirme aquí Y aquí tenemos gente Están arriba Tenemos gente aquí arriba, ¿eh? Ahí está, ahí está Se tiró, se tiró, güey Se tiró Solo les queda uno Les queda uno, hasta la ganan, carajo ¿Uno? La tienda, la tienda Va Va, traigo, traigo Para jugar todos, güey No traigo dinero Voy a revivir, atacó Voy a revivir, atacó De igual, atacó Sí Solo queda uno que va volando, güey ¿Dónde está? Ya está cayendo, ¿eh? Venga, compra un UAB Sí, compra el UAB Échalo, échalo Aquí está, aquí hay dinero Aquí hay dinero Pues el UAB Ah, no El UAB El UAB Es que no, no podía Ahí está Vamos Está en la casa Va, aquí arriba ¡A huevo! ¡A huevo, vaya! Se nos hizo Se nos hizo Se nos hizo Todos vivos Se movieron muy bien Allá al último La neta ¿Cuántos equipos hicimos? Hicimos varios, ¿no? Sí, sí, fueron un chingo No sabemos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! A huevo! ¿ pruco?